Sé que no vamos a tener suelo para los end-shatters, al menos no demasiado margen para ello durante este misisio invitación, lo cual, en cierta manera, agradezco, ¿no? Porque al final, mira lo que tenemos, tenemos un 3, tenemos un Nautilus, son campeones que gustan de ramear, son campeones que buscan la acción y la iniciación, así que deberíamos tener partidas un poquito más moviditas, basados totalmente en los de Detonation Focus Me, no sé si es que están viendo la Buffon's League o qué, pero han pillado el power pick supremo, se quedan con Malphite para el carril superior, con lo cual, mucho ojo a Feli, con la que tener relevancia y tiene que sacarle el máximo provecho, sin embargo, yo también te diría que muchos ojos en Waco, o sea, Waco es de los ADK con más porcentaje de daño dentro de su equipo, de todo el torneo. Ya, pega bastante, ¿no? Y más viendo este estilo. Les hace falta. Quiero decir, drafteas a Feli con cuádruple frontlane y preferencia de primer ítem. Sí, es normal que quieras que Junge y Ubao se pongan por delante, transicionar esa ventaja a la Feli y que luego el que pegue sea a Feli, porque B y Aripos no van a poder participar demasiado en la gráfica de daño. Es más, una catapulta durante el R-game para estos campeones. Oye, Noah, ¿no sé si también se ha puesto underground la grieta? Sí, ¿no? Está un poco underground, ¿no? Veo los colores como raros, ¿no? Hay como un filtro un poco... Temático del torneo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, porque no es cosa de la imagen teniendo en cuenta que los campeones se ven bien. Sí, sí, todo lo demás se ve bien. Han oscurricido un poco la grieta. Esto no somos nosotros, ¿eh? Esto es así. Una grieta más edgy. Sí, con todo lo demás. Y luego intentar denegar ese mal fit. Y algo, ¿no? Que no lleguen hasta ti. Aunque de momento en línea ya puede pasarlo mal. Se equivocaba con el gancho Hartley. Quiere castigar a Budi, pero a Feli es nivel 1 y no puede aportar demasiado. Trata, de hecho, de golpear sobre Yutapon, pero ha sido Budi el que peor parado sale del intercambio. Y es que estaban... Steel se ha colado y no saben nada ni Waco ni Budi, que ya lo han pasado mal en el intercambio previo. Llega la sentencia de muerte de Hart. También los marcapuegos son muy, muy buenos. Y Budi, que está en una posición complicada, tiene que quemar el destello. Steel que llega, pivota directamente sobre el muro con el anclazo. Y Waco, que está siendo ignorado, trata de defender a su soport aprovechando el Calibru y el Gravitum. Busca con la cum y, mientras tanto, a Hart. Y al final, a pesar de haber perdido el hechifo de invocador del destello en Budi, creo que le sale bien. Exacto, mínimo hubiera tenido que quemar, tal vez, el destello. Todo el dos, ojo aquí Yunga, que está invadiendo los picuchillos. Se ha quedado el premio, pero Steel aún así quiere tradear sobre él. Se gira el propio Yunga, aprovechando el puño y sabiendo que Ubao está en medio, pero Aria no, que tiene que volver con el teleport. Aún así Steel se basta y se sobra para de momento ganar el uno contra uno. Aguanta Yunga, aprovechando el escudo. Baitea Steel con la copia y llegaba Aria con el destello, forfando el flash del propio Ubao. Aquí Yunga, que bueno, le ha complicado la vida a su midlaner simplemente por querer pelear con Steel. Sí que es cierto, ¿no? Pero casi Steel está... El DFM se está fraguando un dive. Rotan tanto Yunga como Ubao. Yunga esperando ya, mientras respetan los integrantes de la bolding de Detonation Focus Me, haciendo que los minions se vayan a perder en la torreta y que Waco y Budi puedan compartir el oro de las placas. Además, a Ferios con el arma blanca le pega mucho a la estructura. Ahora vemos cómo abandonan la línea los de PSG Talon, pero esta es una clara muestra de cómo quiere jugarnos a PSG Talon, que es Prion. Pero si en dos placas, una derecho para Waco, en solitario, que lleva ventaja de oleadas y ventaja de oro por todas partes y todavía no ha cobrado la preferencia. Sin embargo, parece que el representante japonés quiere venir a poner los puntos sobre las 10 a esta situación de un heraldo que se acaba de quedar sin paciencia. Han venido a molestar y lo han conseguido. Sinceramente no, si no hubiera sido porque ha cambiado todos los verdes del juego, también de los hitos y de los campeones, me molaba la grieta. A mí me molaba también. Claro, a mí me molaba hasta que me daba cuenta de que el huevo de los fuglas se veía rápido. No era verde, no era verde, efectivamente. Ojo porque Tullo se ha quemado el destello y no va a poder aportar a esta jugada y aún así de FM ha decidido iniciar. Llega el cohete también, la jugada que pinta bien para el equipo del lado rojo y el cohete no va a impactar en Junja. Tampoco en Budi, pasa directamente, pero el heraldo parece tenerlo controlado. De momento el equipo de FM mientras Azzi está peleando con Tibbers. Podrían querer pelear sabiendo que Malphite no tiene el recurso del destello y solo puede aportar con la definitiva estando además a media vida. Buen engancho sobre Nautilus. Se equivoca a todos con Ultimate que no ha impactado sobre nadie. Primera sangre que cae en favor de Gukong. Uno por uno de momento. Recoge la linterna a Arya y se ha metido en un lío tremendo porque a pesar de stuner a Casante se queda un golpe. Es una doble ya para Junja y Ubao está saltando con los resets. Si acaba con alguno de los dos se llevaría una doble. Busca a Arya pero este aguanta y gana tiempo y a pesar de que Ubao ha conseguido el reset hard ya está demasiado lejos. Pero la fight no, como decíamos, le pinta bien a PSG Talon. Ha sido terrible la ejecución de todos los dos en esa fight donde no tenía flash pero si Ultimate, lo que pasa es que el Ultimate no lo ha dado a nadie. Y mira que estaba cerca, estaba prácticamente a melee. Pero el hecho de que no de Malphite la definitiva, el hecho de que el combo... Está muy correcto ahora mismo el equipo japonés. Es verdad que siguen contando con esa bafa del escalado y de tener una team fight muy fuerte. Pero la primera que ha habido una team fight se ha llevado el gato al agua PSG Talon. Que planta el heraldo ahora en la calle central y creo que han conseguido con Crefes Noa su objetivo de poner por delante a Ubao y Junja. Qué barbaridad. Puesto que ahora mismo se están llevando mucho oro. Si encima por el camino, Ubao también está aferradísimo porque se ha llevado cuatro placas en bot. Pues no está mal, la verdad, te quedas bastante contento. Oye, Ubao cerca de su primera victoria del año con Arya. Está diciendo, la tengo ahí, la tengo ahí. Muy, muy, muy cerquita. Y el pobre toldo, el público pone bastante nervioso. Ojo, así, le está viniendo todo el mundo, ¿no? De hecho, acaba de ver por el rabillo del ojo que se está moviendo el equipo enemigo por su jungla. De hecho, deja el guardián primera torre en solitario para Ubao. Eso es una barbaridad a Felios. Por dentro está la línea de visión de PSG Talon. O sea, está detrás del bufo rojo enemigo. Pueden hacer lo que les aperezca. Ubao se acaba de llevar otra torre. Y la quinta placa no ha sido porque ya ha pasado minuto 14 por apenas unos segundos. Pero la cuarta sí que se la ha llevado. Y va a nadie ver a Malphite. Son seis placas para la de Gary. Sí, va a nadie ver a Malphite. Ahí va. Llega el combo. Nautilus también que se mueve. Cargas de profundidad. Última y de Malphite para defenderse. Pero Junja tanquea lo que le da la gana y mucho más. Acaban con la vida del Wixider de Detonation Focus. Mira, que amagaba incluso Huaco con Rotar. Pero ha dicho, mira, no me necesitan. Y yo me voy a quedar aquí defendiendo la torre de medio. Aunque está siendo muy osado. Peleando de dos contra uno. Pero es que lo puede ganar y Harp acaba cayendo. Lo ha hecho todo Huaco el solo con la Viquilla Lunar y el Calibrum. Para llevarse la kill. No aguantaba Fresh. Qué defensa impoluta del tirador de PSG Talon. Que no solo tira Torres, sino también las mantiene en pie. Mientras tanto, Ubao se va a llevar la del carril superior. Minuto 15. Esto es una estompeada brutal. Y estamos viendo... Huaco al borde de la sanguinaria. Es que no le falta nada. Y estamos hablando de que Yutapon no tiene nada. Ni una espada larga para el segundo objeto. Y baiteando Huaco porque Junja quiere pelear. Aunque se ha metido en la zona donde estaban todos. Esquiva el ultimate de Malphite. Se incorpora AFI. Busca la teamfight a la manera más desesperada posible. El equipo de Detonation Focus Me. Puesto que Junja había cometido el ligero error de saltar a una zona donde no había visión. Pero es que PSG también está cómodo peleando. Y tiene ganado el posicionamiento de la zona del Drake. De momento esquivan todos los 10 jugadores. O fallan todos los 10 jugadores que están buscando. Skillshots. Porque ni gancho de Fresh. Ni corazón de Ari. Ni ancla de Nautilus. Se han impactado sobre ninguno de los jugadores del equipo rival. Ahora Subao el que salta. Le tienden una linterna a Steel. Que aguanta con la ultimate. Y también el destello para recoger ese farol. Y marcharse a donde le quería mandar su support. Harp que permite que escape Steel. Pero han perdido el destello de Gukon. La ulti de Gukon. Y el posicionamiento del Drake. Es para PSG Talon por supuesto. Que se va a hacer el objetivo. Ahora sí. Sin que DFM pueda pelear. Totalmente gratis. Falla todo el mundo. Todas las skills. Y al final a Udaho se le cruzan los calos. Y dice vale. Los juegos Fatus y la ulti no lo puedo fallar. Se lanza hacia adelante. Fuerza al final. Un minuto el Nashor. Y PSG Talon con toda la ventaja que tiene. Se lo puede incluso plantear. De momento lo que tienen que hacer es plantar el Heraldo. Y esta torre de Tier 2 de la calle superior está tocada. Así que es claro objetivo para ese Heraldo de la grieta. Que ya ha colocado Junja. Mantiene uvao la presión. Aria menafa con el stun. Para que el Heraldo pueda ser defendido. Y es que Harp le va a meter el gancho. Pero el Heraldo carga el cabezazo. Y va a golpear la torre. La torre literalmente a un autoataque. Y mientras tanto la de medio que tiene que defender Toldos. También podría caer. Es que DCM va en bloque a defender el segundo Heraldo. Dejan totalmente expuesto. El carril central. Igual que tenían las armas adecuadas. Entraban modo picadora de Torres en esta ocasión. Y la dejaba bajo mínimos. Decías tú que estaba en autoataque. La torre de la superior. Y al final la te ha dado vao precisamente de un autoataque. Y PSG Talon lo cele. Pero puede volver a cargar. Y al final están jugando esta suerte de un pasito para adelante. Un pasito para atrás contra FM. Gancho bastante bueno esta de la definitiva de todos. Que no falla. Shatton importantísimo. Que se acaban de apropiar sobre la vida de Junya. Se lo lleva a Stil también. La pelea que sigue hubo. Que intenta encararse con la retaguardia del equipo japonés también. Y Yutapon que sigue pegando. Yutapon que se ha llevado la vida de Aziz. Se pone muy, muy, muy veloz. Muy, muy rápido. Las cargas de profundidad que impactan sobre el tirador. Dos kills que salen prácticamente de la nada para DFM. Se ha equivocado aquí PSG Talon. Decíamos que hacían DFM volver a la partida. Y sabía DFM que PSG Talon quería transicionar con esa área. La calle central. Y tratar de tirar la torre de Tier 2 por la fuerza bruta. Pero se han descoordinado. Y Junya se metía en un arbusto sin visión donde era cazado. Posteriormente a Fi. Se ha quedado descolgado. Y fíjate si se ha tenido que empanar el top de PSG Talon. Que se ha muerto con último. Toda la visión alrededor del Baron Nashor. Que ya es minuto 22. Ese es el tema, ¿no? Fíjate si está siendo tensa la partida de todos los dos. Que en una B ultra cazada como era la de Junya. Ha gastado el flash para poder afercarse y meter la ultimate. 100% seguro. Y no fallarla. Sigue súper por detrás el equipo de DFM. Y sigue PSG Talon teniendo la ventaja de posicionamiento. Pero como decimos, estaban jugando muy confiados los taiwaneses. Y ya se ha visto en la última jugada que eso puede salir relativamente caro. Ojo aquí la ultimate de Jinx para escautear. Pero estaban todos en el arbusto. La cazada con el Malfa. Que no aguanta demasiado. Buena sentencia de muerte. Que hace que Budi acaba cayendo. Se mete Steel con el doble noca. Falla. Todos los la definitiva ahora. Y a Fi. Esta vez debería de aguantar suficiente. Aunque hay sentencia de muerte de Harp. Espectacular para la parada. Y se mete también Ari por la espalda. A Fi un golpe sobre Ibe con el Hordago. Yunga mientras tanto remata la vida de Yutapong que se había quedado vendido. Y va a empezar el show de Wako, Wako, Wako. Que se lleva una. Busca la segunda. Aguantaba Wau en el cronómetro esperando el stun de Aria. Al gol va a cafar precisamente él ahora con el charm. Asesinato doble para el tirador de PSG Talon. Y van a transicionar los taiwaneses a la zona del Barón Nashornua. Donde estaban esperando. Sabiendo que salía el dragón y que DFM en algún punto se iba a poner nervioso. La cazada sobre Nautilus era buena. El intento de rematar a Afi tampoco era del todo malo. Pero al final has quemado muchos recursos en los dos tanques. Afi además ha sobrevivido. Y vuelve ahora con el teleport. Y Yutapong estaba muy desposicionado. Sinceramente me da la sensación de que a DFM le ha faltado apenas una pizca de daño. Para terminar de redondear esa team fight. Porque sí, Yutapong al final todo el mundo se lanzaba sobre él. No tenía el fantasmal. Ha quemado el destello y a pesar de todo ha terminado muriendo. Importantísimo Barón que se lleva en sus espíritus. Yutapong se ve totalmente rodeado. Y aquí no hay nada que te salve. Ha tenido a Huaco todo el sitio para pelear. Ojo aquí en el dragón. Que lo quiera a Fer de FM para tradear por el nacer. Pero ya está Pesca, que está en la zona buscando pelear. Budi que ha gastado las cargas de profundidad. Entra Malfite con la definitiva. Esta vez solo impacta sobre Junja. Que se escapa directamente con la ultimate de B. Buscando la cabeza de Yutapong. Llega también Skivers por parte de Aria para defenderse. Pero hay órdago de casante. Yutapong que acaba cayendo. A manos del top laner de PSG Talon. Ha habido un pequeño susto. Pero es una cuadra kill para Obao. Que firma el ace de PSG Talon. Que además también se va a llevar el dragón. Que es el tercero para ellos. A uno del alma infernal. Y con Baron Nashor. Van a poder seguir presionando torre. Pero esa Ari acaba de cargar todo el Mejai. Noa. Y PSG Talon que está ya pensando en el siguiente mapa. Y viendo como Ferrari es de mejor de tres. Exactamente. Porque la cosa está bastante vista para ascendencia. Acá en la torre de la calle central. Va a hacer lo propio el inhibidor. Y encima tenía noleada en la parte de arriba. Sinceramente pensaba que irían con más intenciones. De cerrar o dejar la situación muy muy hecha. Se van a llevar también. Están dando la vuelta. Te viene Ari por un lado. Te tira un encanto. Bueno no pasa nada. Ya te distraes. Tienes que conceder un poquito de espacio. A través de la calle superior. Que intenta responder. Vienen los supersubitos a través de la calle central. Lo está haciendo muy bien PSG Talon. Lo está haciendo con paciencia supina. Sinceramente. Que es lo que. Como lo tienen que jugar. Porque sinceramente. Hemos visto a muchos equipos. En estas mismas situaciones. Y con muy buena ventaja. Provear partidas. Sí. A ver. Es complicado. Teniendo en cuenta toda la presión que tienen. Pero obviamente. Una buena team fight de FM. Ah bueno. Es prometedor. Encuentra a Waco. Y le mete el noca. Pero no va a llegar a área. Porque Nautilus lo ha frenado en seco. Antes de que pueda meter el tibers. Ahora sí el chatón lo saca a Yutapón. Que tiene espacio para golpear. Se encuentra directamente con B. Aguanta Junja en el cronómetro. Wau también preparado para meterse. Y ojo con Afi. Porque es la mayor amenaza que tiene Yutapón ahora mismo. Hordago. Y Afi explotando a la de Karrie Nippon. Va a ser fight de nuevo para PSG. Con este teleport de Afi a la calle central. Ferrar el primer mapa del mejor de tres. Por la vía rápida. Ojo porque están Arya y Harpa. La defensa. Los dos coreanos de momento mantienen a raya. Al top laner de PSG Talon. Pero se va a incorporar también Ubao con el TP. Aguanta Arya con el stun. Otra sentencia de muerte sobre Afi. Llega con el TP. Ubao. Escarcha Eterna. Y más kills para el mid laner de PSG Talon. Que para no haber ganado una partida con Arya en toda la temporada. Esta la va a ganar y con 14 de KDA. Ya salvo que pueda defender de FM. Porque salen los integrantes del equipo japonés y PSG Talon de Fide. No jugársela teniendo en cuenta que no tenía nada de carry. Simplemente Arya vuelve a barrer la pelea. Y no necesitan siquiera a la Felios. Están ahora en el Nashor. Donde quiere teamfightear de nuevo de FM. Sabiendo que tiene inhibidores en las calles laterales. Y que la oleada de la calle central la han podido limpiar. Encuentra el flanco Junja. Está en la espalda. No tenía stun a Arya. Saltan directamente sobre Yutapon. Que no tiene destello. Vigila lunar de Afelios. Y Casante con el órdago rematando a Arya. Que no ha podido participar tampoco de la fight. Los limpian. No hay ahora sí PSG Talon. Va a cerrar el primer mapa. Querido Forfar de más en medio. Y liarla acabando. Si no que han esperado una fight. Que sabían que 99% tenían ganada. Primer mapa para el equipo taiwanés. El campeón de la Liga del Pacífico. Que empieza con buen pie en este MSI 2023. Y se pone 1-0 en la serie. Efectivamente. Recordamos. Ya no son mejores de uno. Ahora mismo son mejores de tres. Todavía tiene oportunidad de Tony Shofukusmi. De reponerse en esta primera derrota. Pero la realidad es que PSG ha golpeado con mucha, mucha, mucha contundencia. Y enseñando sus puntos fuertes. Ese huaco en Afelios. Obliterando prácticamente a todos los enemigos. Y sobre todo Junja en esa vida. Lo decíamos. Y Junja tiene un buen... Y Junja tiene un buen...